Tablajeros de José María Morelos normalizan la compra de animales como el cerdo y la rest que durante mucho tiempo estuvieron solicitando a proveedores de comunidades rurales pero que bien ciudadanos yucatecos adquirían a precios más elevados lo que repercutió en preferencias al grado que los quintanarruenses ya no encontraban a precios acostumbrados el kilo en pie de ambos animales a sacrificio José Luis Cabrera Vera, tablajero en la demarcación aseguró ahora el gremio tiene que pagar el mismo costo que los yucatecos pese a la lesión que generó a sus bolsillos en realidad ahorita ya está normal está normal el precio y ahorita ya está, ya bajo estaba a 25, ahorita también a 20 pesos el kilo de pie ya ahorita si la gente ya está más estable por el precio que supuestamente ahorita estamos dando bueno si le vamos al precio porque estamos pagando a 15, 16 y ahorita estamos pagando a 20 ahorita el kilo está a 70 de la carne de la carne como de 350, ha salido casi como 5 mil infracciones 5 mil infracciones más o menos ya vienes tirando ya casi el nivel del ganado indicó por ejemplo un animal en pie de 350 kilos se cotiza arriba de 5 mil pesos cuando antes oscilaba en una cantidad no mayor a los 4 mil pesos lo que repercute para que el nivel de ganancias disminuya en un 20% con imágenes de Antonio Medina informó para la promovisión Juan Ojeda